Hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo arreglar cuando tienes una transacción pendiente en tu cuenta de Trust Wallet. Para ello vas a abrir la aplicación luego presionar donde diga configuración en la parte de abajo ahora una vez aquí vas a presionar donde diga billeteras presionas en los 3 puntos, luego presionas donde diga frase de recuperación presionas donde dice entiendo los riesgos y en continuar ahora lo que tienes que hacer es copiar tu frase de recuperación salirte, luego presionas donde está el bote de basura en la esquina te va a preguntar si estás seguro de eliminar esta billetera, presionas en aceptar y vas a llegar a este menú donde tienes que presionar donde diga crea una billetera nueva y vas a llegar a este menú donde tienes que presionar ya tengo una billetera aceptas los términos y presionas en continuar creas una nueva clave ahora presionas donde dice billetera multimonedas pegas la frase presionas donde dice importar y listo como pueden ver ahora dice su billetera fue exitosamente importada y así es como yo arreglo cuando tengo transacciones pendientes en mi cuenta de trust wallet espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios gracias